NUVETRTEMENT 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 Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de NUVETRTEMENT En esta ocasión Vamos a nuestra primera video reacción Y será del Trailer de Avengers Infinity War que salio hoy Hace que? Como 6 horas? Ni idea, mas Salió las 6 de la mañana El día de hoy, ya tiene varias Vistas, ya seguramente habrá gente Que saco su video reacción Y nosotros lo vamos a subir en una semana seguramente Si! Si esta viendo este video Este, la primera semana de diciembre pues Eso nos va a aclarar todo Eh, yo me he estado aguantando Hasta en la pagina de Facebook Publicaba el Trailer y ni siquiera lo he visto yo Estaba esperando aquí a los muchachos Gracias por hacernos perder De nada, a eso estamos Estaban que yo iba a decir eso Y pues Sin nada mas que decir Vamos a empezar Chon 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 Leche con pan Hemos una idea ¡Suscríbete al canal! 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 En las otras películas de Marvel Que tiene ¿Cómo cuál? La de Ayroman, no, Capitán América Agarrando el helicóptero Y la base del helicóptero Y ese rato se ve a Thor también agarrando A uno en la posición Y este No, pero no No siento que vaya a ser como que la mejor película Porque Como bien también lo había dicho Seriedad Marvel no tiene No Entonces no creo que va a ser como que la más chida Pero sí supongo que va a ser una buena película ¿Quién sabe? Espero Mucha gente viene esperando esta película Desde Es que hay Lo malo De que luego Le digo un poco a los fanáticos Fanáticos Al fandom, ¿no? De que luego están tan emocionados De algo Que pierden la objetividad De lo que están viendo Y todo lo que tenga La marca de su fanatismo Es buenísimo Sí, eso es cierto Y mira que pues yo soy fan De Marvel Es más Me puse a pelear inconscientemente No tenía planeado esto Pero yo siendo fan Y siguiendo los cómics Desde hace muchos años Ya ni siquiera Es que eso es lo que me molesta Ya no puedo emocionarme adecuadamente Porque sé que puede ser una completa mentira Lo que estoy viendo aquí Es puro negocio Puro negocio De hecho eso se podía considerar como ¿Cómo se llama? Ah, ¿es toda engañosa? Publicidad engañosa Publicidad engañosa De hecho sí, es publicidad engañosa Ya oyeron Todos a demandar a Marvel Si no resultara ser como No nos ofendía Un buen abogado podría hacerlo Este Así que yo no tengo muchas expectativas Obviamente lo voy a ver Pero ya Obviamente la vas a ver Tienes que verla Tenemos que hacer un video No vi Este Guardianes 2 Todavía no teníamos el canal Cuando salió Guardianes 2 No vi Guardianes 2 No podemos ver todavía Yo tampoco le ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Pues yo más que expectativas Quiero tener esperanza Esperanza en tu vida Ya no existe Como la seriedad de Marvel Entonces al diablo ya Que sea lo que sea Simplemente voy a esperar a ¿Cuatro de mayo? ¿Cuándo es? Sí, ¿no? Sí, ni idea A que salga la película Y a Que sea lo que Deus quiera O lo que Disney quiera Como sea Ya con eso de que están comprando Mames, ya compró todo ¿Qué te van a hacer en el Fox? No, no creo que lo venden Espero que no lo venden Acabo de salir una noticia De que al parecer Las negociaciones Están siendo favorables Para Disney ¡Puto Disney! Acabo de salir una noticia Esto sí es una macadería ¡Te lo dije! ¡Era empezó! ¿Tú ni yo, David? ¡Puto Disney! Ahí esa fue su conclusión final Esta fue nuestra video reacción Del trailer de Avengers Infinity War Esperemos que les haya gustado Y esperemos nos gusta a todos la película Si les gustó No olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y por supuesto aquí YouTube Para nuevo contenido Y pues vean nuestras reacciones No es cierto Nuestras opiniones y reseñas De las demás películas Acabamos de subir De Justice League La semana pasada ¿No? Y también hicimos un análisis Bastante extenso De Thor Ragnarok Para que entiendan Nuestra Nuestro disgusto Nuestro disgusto Desilusión Con Marvel Actualmente Eso es todo por hoy Yo soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye 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 Subtitulado por Jnkoil